Residentes del sector Los Espínolas de esta ciudad temen vivir en el lugar debido a los constantes robos y atracos que se significan en la zona. Atribuyen el alto nivel de delincuencia a la falta de patrullaje. No, no, aquí en El Espínola está perdido porque aquí la policía no viene. Entonces los delincuentes están por su cuenta, haciéndole daño a gente muy buena de trabajo. Imagínate que casi todo el mundo tiene miedo de enfrentar a la delincuencia. Porque si uno le hace cualquier vaina, cualquier delincuente, hay que se jode uno. Aseguran deben resguardarse sus hogares para proteger sus pertenencias y sus vidas. Suba, arropa, arropa. Aquí usted no puede salir a las 8 de la noche, después de las 8 a la calle, porque cuando viene a ver te atraco en una esquina, no importa la hora que sea y no importa el grupo de gente que haga. En cámaras, José Ramón Hidalgo para NTN, Joanny Cordero. ¡Gracias!